Música Esta planta se llama Venturosa, el dolor de los huesos Este es para tomar para la inflamación del corazón, para que desfogue Música Para el dolor de los oídos es la Venturosa El mate tierno es para los riñones cuando los tenemos demasiado inflamados El purgante es gresauco con cardosanto Para botar los bichos de adentro Música Nací en el 1921, yo nací aquí en la parroquia en Mujer Música 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 Música